Añadimos los huevos a temperatura ambiente de uno en uno en un bol. Yo lo hago así, por si sale algún huevo malo no tengamos que tirar todos los huevos. Ahora le añadimos el azúcar y batimos hasta que tenga una consistencia espumosa y doble su volumen. Ahora le vamos añadiendo poco a poco la harina tamizada con la levadura y se la vamos añadiendo con movimiento envolvente. Cuando hayamos incorporado toda la harina, pondremos mantequilla en el molde donde vayamos a hacer el bizcocho y harina. Yo en la base también le he añadido un papel de agua. Volcamos la preparación dentro del molde. Mientras hacemos todo esto, el horno lo tendremos precalentando a 170 grados con calor arriba y abajo. Y cuando haya alcanzado la temperatura, introducimos el molde y lo dejaremos entre 40 y 45 minutos, siempre vigilando el horno. Pasados los 45 minutos, comprobamos si el bizcocho está hecho con un palillo y pinchamos en el centro. Si vemos que el bizcocho está hecho, lo dejamos enfriar antes de desmoldarlo y una vez que está frío, lo podemos desmoldar. Y ya le podemos quitar el papel de la base. Mirad que esponjoso ha quedado. Ideal para hacer tartas. Ahora preparamos la mermelada de frambuesa de la siguiente manera. En un casillo echamos todo el bote de mermelada de frambuesa y lo dejamos que se caliente. Mientras se va calentando, pondremos la hoja de gelatina en un bol con agua fría para que se hidrate. Una vez que la mermelada ha cogido temperatura, apagamos el fuego y le añadimos la gelatina bien escurrida. Removemos hasta que se disuelva. Y lo pasaremos con un tamizador para quitarle todos las semillitas que tiene la mermelada de frambuesa. Cortamos el bizcocho en tres discos. Yo me guío con un palillo de madera para que me salgan los discos lo mejor posible de iguales. Si tenéis la sierra para cortar el bizcocho o tenéis mucha más habilidad que yo en cortar los discos iguales, pues mucho mejor. Ahora vamos a utilizar el mismo aro de la fuente donde hemos hecho el bizcocho, sin la base. Ponemos el primer disco del bizcocho, lo mojamos con un jarabe de calar y lo haremos con 100 gramos de azúcar, 500 mililitros de agua y 100 mililitros de ron o de otro licor. Y lo dejáis hervir durante 10 minutos. Una vez que esté frío, vamos remojando el bizcocho. Y ahora por encima le ponemos la gelatina de frambuesa. Lo extendemos bien. Ahora lo dejaremos en el frigorífico mientras vamos preparando la mousse de chocolate. Mezclamos las tres yemas con el azúcar. Mientras ponemos a calentar la leche e hidratar la gelatina. Vertemos la leche caliente sobre la mezcla de huevo y azúcar. Y mezclamos bien. Volvemos a poner la mezcla en el casillo a fuego medio y la vamos cocinando siempre y removiendo constantemente hasta que llegue a los 82 grados. Lo vamos controlando con un termómetro de cocina. Cuando haya llegado a los 82 gramos, apagamos el fuego y le añadimos la gelatina escurrida. Vamos removiendo hasta que se disuelva. Vertemos la mezcla caliente sobre el chocolate que hemos derretido al baño maría anteriormente. Mezclamos. Batimos con la batidora de mano. Y dejamos enfriar hasta los 30 grados. Una vez que haya alcanzado los 30 grados, le vamos incorporando la nata montada pero suave. No tiene que estar dura del todo. Como veis, la nata está así cremosa pero no está firme. Pues así es como nos tiene que quedar. Y la vamos mezclando hasta que se incorpore bien. Una vez bien mezclada, la ponemos en una manga pastelera. Y ahora le ponemos una capa de nuestra mousse encima del bizcocho. Que ya tiene la mermelada cuajada. La capa de un centímetro aproximadamente. La vamos extendiendo bien. Y ahora lo ponemos 5 minutos en el congelado. Vamos remojando el otro disco del bizcocho también en la parte de arriba. Para que esté merecido. Y lo colocamos encima de la crepe. Mojamos. Si os quedáis corta de jarabe, volvéis a hacer otro poquito. Y le ponemos por encima el resto de la crema. Extendemos bien. Tapamos con film transparente. Esta tarta está basada en dos recetas del maestro repostero Héctor. Del canal Babette Gastronomía. Concretamente, el mousse y el chocolate espejo. Para la cobertura. Luego, debajo de la caja de información, os pondré el enlace a su canal. Y todos los ingredientes detallados. Ahora lo dejamos en el frigorífico toda la noche. Y mañana ya haremos la cobertura y la decoración. En el caso, ponemos la nata, el azúcar y el agua. Encendemos el fuego. Lo dejaremos fuego medio. Removemos. Y esperamos que rompa a hervir. Bajamos el fuego un poco. Fuego medio. Y le agregamos el cacao. Mezclamos bien. Y ahora le vamos dando vuelta hasta que alcance los 103 grados. Lo iremos removiendo constantemente para que no se nos pegue en el fondo. Mientras hacemos esto, ponemos la gelatina en agua fría para que se hidrate. Esto ha llegado a los 103 grados. Ahora apagamos el fuego y lo volcamos en un bol limpio. Esperamos que llegue a 60 grados. Y le añadimos la gelatina escurrida. Y dejamos enfriar hasta los 30 grados. El termómetro ya ha llegado a los 30 grados. Quitamos. Sacamos la tarta del frigorífico que la hemos tenido toda la noche. Esto ya está espeso. Pues ahora le volcamos por encima el glaseado de chocolate. Tapamos y lo ponemos unos minutos en el congelador hasta que veamos que el glaseado ha espesado. Cuando ya haya cuajado la capa de chocolate, lo sacamos del frío. Limpiamos un poco esto. Lo abrimos con mucho cuidado. Si vemos que está pegado, intentamos despegarlo un poco. Y ahora ya lo podemos decorar como más nos guste. Yo lo voy a decorar de la siguiente manera. Con nata montada y cacao, le voy a ir poniendo una florecita alrededor. Y una bolita de chocolate blanco, chocolate negro y chocolate con leche. Unos corazones de chocolate. Y como la tarta lleva mermelada de frambuesa, le pondré una frambuesa. Ahora vamos a partir un trozo para que veáis el corte. Mirad que corte. Y mirad el brillo del chocolate de la cobertura. Como podéis ver, es súper esponjosa. Buenísima, adivina. Espero que la hagáis. Espero que os haya gustado. Si es así, compartir el vídeo, darle like. Y nos vemos en la siguiente receta. Un saludo a todos. Y hasta pronto. Chao a tutti. Chau. ¡Gracias!